El último show convirtió anoche a Aragón TV en la cadena líder en su franja de emisión. Te pido un favor y me montas un cristo surrealista. Oye, que ha sido él, ¿eh? No lo digo por eso, lo digo por todo. Este fue el Minuto de Oro, que siguieron 130.000 espectadores, mayoritariamente adultos, casi todos impresionados con la versión dramática de Miguel Ángel Tirado. La verdad es que no. Y dale con el no. Que ves siempre a María Nicole con esa gracia, con esa... Y claro, lo vi demasiado triste, la verdad. Es que te llena un poco, te llega un poco y come, llegó al corazón, la verdad. Y me pareció un poco triste porque relacionaba a María Nicole Corto con algo así de chiste, alegre, y verlo así en esa situación... No sabía de qué iba. Me senté a ver, digo, bueno, si me gusta la seguiré viendo y si no, pues... Pero no, no, me enganchó. No fue el único. Hubo otros espectadores, mucho más jóvenes, que anoche también conectaron con Aragón TV. El último show se dujo en su primer capítulo a un sector de la audiencia, pues, que bueno, que es más remisa, que le cuesta más ver a Aragón TV, que además está acostumbrado a otro tipo de consumo. Alcanzamos en el público entre 13 y 24 años un 12,3% de cuota, que además frente a la competencia que había en el resto de cadenas, pues yo creo que es para sentirse francamente satisfechos. El último show fue Tendencia en redes sociales, lo anunciaba el actor Álvaro Morte, y lo aplaudían los críticos. Hoy por la mañana, una emocionada Iziar Miranda agradecía el respaldo de la audiencia. El show continúa el próximo jueves a las 9 y media de la noche.